qué pasa gente y minios a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a ver una partida comentada de modem vale y vamos a ver uno de los mazos que puse en instagram vale pero bueno de lo que puse en instagram que la gente eligió que más lo quería que salía en el siguiente vídeo pues vamos a ver uno de esos mazos antes que nada me presento por si acaso no me conoces y el número de canal te digo que eso crisis mente que el canal me vas a disfrutar te vas a divertir y el siguiente canal cual te creas suscribir así sin más dilación voy a decir el mazo uno de los mazos que es claro es anuncian contra un malo no sabemos vale que vamos a ver ahora así que vamos a ver cuáles para que estamos la primera partida tenemos a la derecha y sky control y a la izquierda anuncian más lo que dije yo antes vemos que ya es que control pues salida sería típica para esto lo he hecho más de una vez la sabía típica más o menos de los mazos suele ser una serie un de primer turno vale una cero un notar es lo normal en los mazos azules más azules en los mazos azules vale que salgan juego de manos ya me entendí no juego de manos ser un y bueno eso fecha no vale la mayoría fecha eso fecha ser un visión sabemos que adivinan unas cosas el pacto de salió abajo creo que sale contra que está jugando contra la nación pues que lo había visto en alguna ronda anterior vale no se sabe no se sabe andamos a ver una mina de gemas la usa para algunos muy en el para que para hacer un para todos los mazos de igual que llevas uno no da igual que lleva azul o no salen de ser una y ahí lo veo y bueno me aplica un poquito de que van los mazos y es que hay control creo que es sobre en tiene un poquito de que va vale acaba matando al final con snap casters con vendirlos y a base de rayos a la cabeza vale lo que acaba haciendo lo que acaba haciendo y es que el control ya no se ha sido un poquito más complicado para bien voy a explicarlo vale pero es que espero explicarlo bien porque no es complicado de entender lo siento mucho haber anunciado en un momento de la partida cuando tiene suficiente maná se hace inmortal entre comillas para explicarlo súper simple vale sé que no es así pero es para aplicar súper simple se hace inmortal entre comillas juega a no sean que es una carta que te permite revelar cartas del todo de tu biblioteca y te haces daños importantes te hace daño no acuerdo si te hace daño o pierde vidas no acuerdo muy bien lo siento mucho creo que está hace daños e igual a las cartas que reveles no al coste de cartas que revele vale claro se roba el mazo entero porque es inmortal vale no puede morir en ese momento y acaba pues exiliando dos monos valieron los bonitos en el baneo que ha ocurrido últimamente acabas tirando dos monos y jugando una chispa que te permite hacer más daño cuanto cuantas más tierras descarte claro como tiene el mazo en la mano tiene todas las tierras en la mano y lo que hace es descartar pues yo que sea un montón de tierras vale y hacer un tropeciendo daño al oponente y bueno voy a explicar un poquito lo que pasa lo que está pasando una partida vale explicó más cosas pero bueno vemos que no se ha suspendido un loto el loto saltará tiene suspender tres por dentro de tres turnos de estar en el campo de batalla es un gran loto básicamente sacrifica de las tres manas y también ha bajado un pintal prince vale que eso se da la manada está bien para filtrar y también para rampear sé que no está nada mal y en la política y control ha salido del espíritu va a salir cometiendo bastante presión de hecho pegado de de seis en el turno porque pega con el espíritu se ha salido a nace en esta 14 vida ahora mismo ese espíritu lo que hace que por 3122 que cuando ataca pone un 44 pegando vale que no está nada mal nada mal y ahora tiene que expulsar eso no está nada mal en un miros en miros de control se suele meter de banquillo no está nada mal bicho ese también hecho en la niñez a la cabeza también para ganarse vidas porque porque contra náuseas no es no si te comba no es que hayas perdido perdido a mejor si tienes bastante más vidas de las cuales tenía al inicio mejor tienes yo que sé 40 días 50 vidas es muy probable que te salves para que te salgas de ese límite de vida para que te quiera hacer una opción y luego está la otra forma de con baguette náusea en que combando con el loco laboratorio o bueno actualmente con una vacuna de tasa pero en ese momento en este momento en esta grabar la partida con baba con el loco de laboratorio vale pidex en el live en lo que está haciendo en respuesta a manali por parte y es que el control no nos han dicho a no se han hecho un content con tercero que tiene que pagar el pacto si no se mueve supongo que en respuesta del pacto lo que hará será con bar vale creo yo deduzco para la otra la otra forma de combatir a náusea es con el loco laboratorio el logo de laboratorios por 3123 que si fuera a robar carta de tu biblioteca obviamente vale y no tienes cartas pues ganas el juego claro como se pone todo el mazo en la mano ya me entendéis no se muere todo el mazo en la mano va a robar carta con el local de bueno con cual con cualquier cosa van a ser un vale y nada pues ahí seca vaya ha hecho en náusea vale 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 ha hecho en náusea no podía hacer nada en ahí ahora es un reman reman a la a la mano la verdad contrarrestado ha hecho en náusea vale y la verdad contrarrestado la intentado contrarrestar el jugador de ella se ha control anuncia en el respondido contra de esconder al counter vale y ahí sería con bar y ha dicho no a la siguiente a la siguiente y por ahora 1 0 a favor de náusea no me da ni cuenta que llegan a la verdad gana tan rápidas concilió nada uno se lo favor de náusea y vamos a la siguiente ronda vale aquí empieza la segunda partida y siento equivocarme antes pero es que gano gano y sky control vale le contrarrestó las náuseas con el reman vale y una para y acaba la partida y a lo mejor él hace el daño suficiente al turno siguiente y lo mató a náusea vale por eso ha salido este turno en esta partida y nada pues vamos que están de tierra girada vale están bastante así no están haciendo mucho ninguno de los dos jugadores y nada turno para que sky control ahora mismo una shock enderezada puede para jugar algo tiene una niña en la mano si sumó cara la niña elix al final del turno y no mucho más creo yo ahí está baja tierra al final del turno tampoco está y no en la náusea que está rampeando se normal y corriente también veáis que controque valentito más muy despacito ahora mismo no está haciendo mucho y bueno a lo mejor también decir que de banquillo de banquillo contra náusea ante quita todo removal tendrá que quitar todo removal pero comité no para matarlo con el laboratorio pero es que el logro de laboratorio estará defendido por todos los contes que tendrá en la mano cuando se robe el mazo así que da un poquito igual ok por party sky control vemos ya un poco de presión vale un poco de cosas peligrosas en la mesa en cosas peligrosas en la mesa de esa reunión ha gustado eso vemos bastante peligro en la mesa por parte y ese control hacia náusea debido a que tiene ese espíritu que pone ángeles 44 vale que no está nada mal de hecho en la parte anterior lo mató con eso para los de juan nada de vidas con ese ángel así que creo que esté en este emparejamiento si no se lo quita rápido de en medio sino con rápidas náusea creo que se lo puede cargar y nada en tres turnos pero estaría si no es capaz de comparar antes pues nada pega entramos en combate el primer golpe con el ángel y bueno primer golpe con el ángel y el espíritu son seis a la cabeza más tres que le hizo antes son nueve así que estamos no diría 11 11 23 vale 11 23 tiene dirección en la fm salvincia online era como 10 viditas de malidad una franja así para respirar pero tampoco puede fiarse va teniendo en cuenta que ella es que el control porque también para devolver permanentes a la mano no debe fiarse de ello ok vale un fuerte golpe también para que iba de gaseo en esta snap caster elige la niña listo de su cementerio claro que hasta la niña nix 3 a la cabeza y ahora mismo 9 es que estoy pensando que no veo la vida aquí 826 van vale 826 en ese turno ya se quita la pequeña franja bueno la pequeña franja tampoco la franja de vida que tenían no sean vale ahí pega de 8 normal se va a cero vidas a partir de aquí contar empezar a contar en contadores de veneno vale vale no se va no se va a cero vidas vale una buena más una buena baza haciendo eso hace que se vaya a una vida por lo que le quedarían dos turnos a ver si me aplicaron a explicar muy bien cuando entra en combate bueno cuando hace daño allí sky control no hay es que control no perdón tenía la beta de pide sin online no importa mucho no importa mucho pero explicar por qué ha hecho eso vale porque ha hecho la gracia de la que en este momento a ver el precio en el line empieza a contarte contadores de veneno hacia arriba cuando estás a cero vidas la gracia en el ángel la gracia o qué robo por favor vale vale espera de un momento que piensa de robo que está robado por favor en la nación madre mía que anuncian se ha robado que todo de que venga gracias el ángel por ahí y nada por cinco años y yo creo que ahí se acabaría no incluso creo que tiene contra en la mano vamos a ver un momento esto vaya a aplicar por qué vale exilia mono importante se dejo man abierto por si acaso en respuesta vale vale en respuesta hace un sepeta a sí mismo y es que hay control la tierra se busca una una isla tan se va por el crítico más en el crítico me dicen respuesta no con telea y te como ya no hay más que hacer enseña y enseña y le dejan más al oponente encima vale deja encima el más oponente porque está revelado ya puede verlo es que está no no entiendo que lo esté pidiendo haber hecho crítico me intentando contrarrestar el anuncio el jugador de yis que el control ella no se ha hecho mira pues pacto por aquí lo contrarresto y empieza con bárbale revela el mazo entero coge el mazo entero y así tengo los tres monos para combar perfectamente con los dos monos que harían falta tiene los dos monos no hace falta nada más le enseña el mazo y ya está por ahora 11 y a esta partida ganando opción ahora explico lo que quería explicar antes vale vamos vamos a la tercera partida vale tercera y última ronda voy a explicar lo que he hecho antes a la de ser un vale de mientras que hacer hacer un voy a explicar lo que ha pasado antes tenía tensión online en mesa y hizo gracia del ángel para quedarse a una vida porque porque pide 100 en la empieza a contar los contores de veneno a partir de cero es decir si él atacaba con todo estando más sean a una vida se daba con todo y hacía 8 años 9 tropecientos lo que quisiera se iba a cero vidas y a partir de ahí empezaban a contar los contadores de veneno entendéis como si fuera un turno extra vale lo que se dio con eso pero cada uno le hizo falta en ese top de que increíble que esta parte anterior le salvó completamente vale así que no le hizo falta ningún turno más a ver resumiendo poquito lo que está pasando hemos visto que y es que control ha profundizado un poquito en la biblioteca o que ya no se han banquillado los south side va a ver lo que tiene en la mano el jugador de yis que el control en respuesta a fecha también ha suspendido un loto vale importante entre este turno pues tendrá tres manas ahí disponibles para comprar obviamente que sólo va a usar para comprar vale el hacer south side en este caso a ver si le quita un instante suerte y lo puede rejugar con los en la caster pero necesitan necesita maná para hacerlo y tener de semana antes de que andarse en combi así que yo creo que en este momento de quitaria quizás no sé quizá electro light en electro light se le podría quitar es que haber crítico más es muy difícil que juego pues en verdad no en verdad le quitaré crítico mayor quitaria en este momento el crítico man porque porque está cerca de jugarlo y está la quita crítico man vale porque porque estaba cerquita de jugarlo vale que tenía menos tierras porque no lo he visto de fechar de jugar a la otra tierra pero ahora vamos al turno y ese control baja tierra y la cara de una tierra para llegar solamente a cuatro vale y no le mola eso va a anunciándole moración del que le cree de que pero eso que me trabo a no se no le mola eso de que le contra resté en vali no le mola nada así que nada por le quita el crítico man vale que pedazo de todos de que también por parte y es que el control que ha robado la presión vaya con lo que se con lo que va a intentar cargarse en acción a ver tú no para anuncian bueno quitan contadora suspender bala loto suspendido y roba carta no tiene no tiene tierras y no tiene tierra repito alerta roja no tiene tierra no tiene tierras no se necesita robar cartas profundizar bastante intentar ampliarse todo lo que pueda vale para intentar llegar a la opción y la gracia del ángel también quedan por tiene en la mano también vemos que y sky control no tiene mucha tierra en la mano tampoco roba la cuarta tierra es decir tal más o menos dos atascados un poquito vale más que nada anuncian porque no tiene nada para hacer vale el único lo único que hacer una acción es lo que digo yo ante la siguiente pero en todas las partidas van todas partes comentadas anuncian lo que hace su masa va de profundizar y compar buscar y combar no es nada más es decir cuando cuando esté haciendo ser un juego de manos y dejo una carta en el top ten miedo ten mucho miedo porque sabes que ahí está el combo o que tiene algo que le sirve arriba así que ten mucho miedo o por lo menos intenta de quedarlo porque porque si no a lo mejor te comba y te asustas vale tiene por eso por eso solamente digo eso turno para dice control y es que el control sin sin robar la tierra está atascado está atascado en tres tierras pero bueno con eso más o menos ahora le sirve le va tirando por lo menos pega de 6 un fuerte golpe para náusea vale se va a 14 vidas y nada su turno salta al loto entre el campo de batalla puede contrarrestar lo importante porque como si hubiera castellado vale puede contrarrestar si tuviera algún counter para que no no tiene ningún counter roban no sean salvando la tierra vale bastante buena señal para el buena vibra para el desarrollo también a náusea le faltaría solamente encontrar la gracia del ángel como cara va a bajar la tierra no entra girada porque no tiene creo que es decir que también la tierra no sé muy bien vale pero creo que es la de ciclo entra girada porque tampoco tiene ningún subtipo para que entre enderezada y creo yo que en este momento lo que hacer es profundizar 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 andas con hasta encontrar gracias del ángel andas en un mazo complicado por el tema de que tienen muchos detallitos vale los cuales tienes que saber jugarlo bien muy bien muy bien vale pero en el concepto es bastante simple es decir buscar y comprar solamente eso luego fuera parte de eso tiene un montón de como he dicho yo un montón de detallitos un montón de puñitas tiene el mazo pero el concepto es simple muy simple a ver a una tierra de sky creo no por lo que ha hecho a adivinar pero vale al loto o creo que él hace un huerto era el loto para cargárselo para que no se rampe un duro golpe un duro golpe pero es que si lo contrarresta con el pacto pues claro tiene que usar el otro loco para pagarlo yo lo sacaría en este momento quizás puede contar es que para que contrarrestarlo no si de forma para que si usa el loto para contrarrestarlo pero si usa el pacto para contrarrestarlo luego tiene que pagar cinco manas los cuales tiene que usar el loto y partirlo así que da un poco igual haciendo cuenta da un poco igual vale como lo haga sí sí tampoco va como lo haga yo creo que lo dejaría romper y ya está mal y no tiene nada más para hacer creo creo claro no sorprende con un manali quien sabe pacto decide contrarrestarlo con un pacto pero lo que veo yo si tienes también no tienes para comprar en la mano porque no se puede combar en respuesta a pagar el pacto vale eso es una de las cosas más más chulas que tiene que en respuesta de morirme pues mira de combo va y te gano perfecto pega de seis jugadores y es que hay control va a castear vale hace hace es una caster castra lining elix no se se va súper poquitas vidas súper 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 poquitas vidas se va cinco vidas creo tiene que combate ya si no ostras pacto pacto otra vez ahí no tiene no tiene que se muere de todas maneras no hace pacto ahí de nuevo tiene que encontrar madre mía se vaya por todas tiene en la mano un minias no se convierte suelo llamar que es por humana para que lo que hace es revelar cartas del top y bueno pues estaba haciendo carta te va haciendo daños por cada carta que reveles los vas a intentar contra gracia del ángel y está a 8 vidas tiene 8 oportunidades para encontrar esa gracia en la que el madre mía que partidaza estamos viendo madre mía que partidazas a ver nada pues vamos a intentar combar no tiene nada y es que el control en la mano vale no tiene que pensárselo comienzo comienzo el mantenimiento de annausea para revelar cartas a que encuentre la que está buscando vale que la gracia del ángel y 50 gracia del ángel gana porque tiene un mono en la mano para combar y si no pues se queda ahí en el olvido vale se queda ahí se muere vamos a ver tenemos tiene ocho por tiene va a poner aquí las oportunidades que tiene para que poner aquí la vida que se va picando de cordas hace daño por cada carta que revela vale ese daño por cada carta revela pues nada vamos a intentarlo no que están haciendo para ahí está ahí está vale no sé muy bien el que están hablando revela ya no es que lo que está pasando vale está explicando una carta está no es para nadie un daño hecho 2 no va súper lento y va increíble 3 tampoco 4 no 5 o 6 lo ha encontrado ha encontrado la gracia del ángel puede combar puede combar increíble increíble para encontrar gracias del ángel se hace cinco daños se va a tres vidas porque pasado amare no claro enseñan náusea creo que ha ganado no el jugador de náusea porque es que es que ha sucedido muy rápido pero claro ganaría en este momento porque lo caso revelar revelar anuncian revela gracia del ángel tiene seis tierras se va a combar y todo feliz y contento creo yo porque vaya la hace y luego tres años o tres años no lo hace daño con el que dice de las tierras vale y al final resulta en un intento fallo entre comillas porque le falta maná para combar vale un poquito triste no que esté a favor de ningún mazo pero habría sido súper épico que empezará con bar en ese momento a la ciudad súper súper épico con bar en ese momento pero no le faltaba un maná porque lleva tres monos y claro el instantáneo este que hace daño a las tierras necesita tres maná vale tres para pagarlo por lo que en este caso ha ganado y es que control 2 a 1 y hasta aquí el vídeo si te ha gustado muy like suscríbete regalame tu suscripción para que eso me sería muy feliz y aparte puedes hacerlo rápidamente haciendo clic a una tarjetita que se saldrá ahora mismo por aquí arriba cortando mi cabeza pues te saldrá por aquí vale eso tiene que hacer que te suscribir un momento y ya está y creo que no tengo nada más que decir así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós